bueno buen día me voy a sacar los anteojos para que me vean bien para que me vean la cara acá ando laburando como todos los días la verdad que indignadísimo por la sarta de pelotudeces que se hace en esta argentina porque no pueden ser tan desgolletados tan cabeza termo la mitad del país pero claro la mitad del país es la que se está rascando la hija ahora pero me chupa bien un huevo si le molesta como hablo como no porque estoy re caliente y el que me conoce sabe que donde vivo me puede venir a golpear la puerta y me puede venir a decir lo que se le cante la pelota que yo lo que digo con la boca lo aguanto con el pecho este es el país que le queremos dejar a nuestro hijo no tienen más vergüenza loco pero dejaste de joder están defendiendo a malandra el país está caminando y esos crotos que dicen que no hay laburo que dicen que no hay labura hay laburo para ser locos salgan a laburar no es toda la fácil que creen que en esta argentina nosotros vamos a seguir manteniendo vago después tener a los otros que se creen vivos robaron toda la vida en el laburo y ahora se dedican a la política pero estamos todos locos anoche yo salí de san jose tipo 9 de la noche salí de viaje y podés creer que había una manga una sarta de inútiles infelices y me la banco lo que digo en la rotonda de san jose haciendo política y celebrando tomando cerveza pero vamos a dejarnos de joder loco yo como le explico a mi hijo cuando me pregunta porque papi te tenés que ir de vuelta como le explico a mi hijo yo le quiero inculcar los valores el valor primordial que se perdió en la argentina es el del laburo entonces yo como le puedo enseñar a mi hijo que toda la vida es con esfuerzo si después mi hijo viene y dice el papá de fulanito vive en la casa lo puede ir a buscar la escuela entonces yo que le tengo que decir ese es un vago planero porque está lleno de vago planero cabeza termo la